Para nosotros es obviamente un motivo de orgullo poder participar en la discusión, debate, desarrollo de políticas públicas, creo que es necesariamente parte de la agenda universitaria, pero realmente somos parte, somos uno más, tenemos el mismo peso que el resto, lo único que sí ponemos a disposición es el lugar que es donde nos reunimos, capacidades técnicas de equipos, que somos asesores de la mesa, pero obviamente no somos los asesores exclusivos, pero sí pusimos a disposición todos los equipos técnicos que teníamos relacionados, tanto con los aspectos biológicos, ecológicos, con aspectos relacionados con infraestructura, con aportes de equipamiento que fueran necesarios para diagnósticos o para elaboración de proyectos, poniendo a disposición realmente la universidad de una agenda que la están llevando adelante, la están organizando las propias instituciones que participan. Es justamente uno de los propósitos de la formación docente, salirse del campus, hacer extensión y trabajar con todos los otros sectores de la ciudad. Sí, reconozcamos que, como lo digo siempre, esto no es nuevo, esta universidad nació y con los cambios de gestiones, con la historia que tuvo en todos sus periodos democráticos, cumplió con esa función, trabajó fuertemente con el entorno, y creo que lo que tenemos que pensar es que lo que sabemos y lo que conocemos lo podemos poner a disposición y que toda la comunidad también entienda que nos puede demandar, no solo lo que ya sabemos, sino que nos pueden venir a decir, ¿nos pueden ayudar en esto? Lo hicimos el otro día en el Parlamento del Gran Río Cuarto cuando se presentó el Issste y presentó su línea de trabajo. Estamos ofreciendo lo que tenemos para poner a disposición de una mejor calidad de vida a la gente, de proyectos que le sirvan a todos. Estos no son proyectos que sean de interés exclusivamente universitario, sino al contrario, es poner nuestros recursos a disposición de las necesidades de la gente.